En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta vigo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, te voy suplicando más de ti Por ti, por manos a seneras, soltar la nuca más Me hace brillar, que lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara ayuda y ya No es justo ver, tus problemas que quieres beber Respiro tu aire, se quema pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy, te voy suplicando más de ti Por ti, por ti, tu mano a sostener, no soltar la nuca más Me hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que estoy Como un ataque al corazón Todos los sentimientos de él se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable y sé que no habrá Sé que nunca me arrepare, sé con el sol se enquel amaré No hay ningún culpable No hay ningún culpable No hay ningún culpable Sé que nunca me arrepare, sé con el sol se enquel amaré oculta ah ahora no creo más en el amor pero ahora sé que soy un ataque al corazón 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 un ataque al corazón